iNubay SmartWatch Me gustaría señalar, para todo aquel que esté interesado en comprar un smartwatch, que el que he recibido iNubay funciona perfectamente. El reloj sincroniza perfectamente con la aplicación Dafit, y no da ningún problema. A partir de este momento en la aplicación da la opción de cambiar de pantalla entre las 260 diferentes que existen. Cuando punteas la que quieres, inmediatamente el reloj la presenta. Así puedes ver hora, día, mes y año con la esfera elegida. Si deseas tomarte la frecuencia cardíaca, pulsaciones, solo tienes que pulsar en el reloj sobre el corazón, y a los pocos segundos te muestra el valor, que es coincidente con bastante aproximación con los aparatos especializados. En caso que desees conocer el nivel de oxígeno en sangre o la presión de la tensión, solo tienes que entrar en el reloj y dar en salud. Lo recomiendo. Huawei Watch GT Sport Reloj Truslet Llevaba tiempo esperando un smartwatch como el Watch GT de Huawei, y la verdad es que, para mí, la espera ha merecido más que la pena. Hasta ahora, me había movido únicamente entre la Xiaomi Mi Band 1, 2 y 3, pero me sabían a poco, quería dar el salto a un smartwatch. Pero todos tenían una batería patética y unos precios desorbitados. Hasta que di con el Watch GT, lanzado hace nada. El Watch GT tiene un diseño magnífico, de construcción robusta, y puedes cambiarle las correas fácilmente para enfatizar su elegancia o su deportividad. Tiene una pantalla AMOLED que se lee muy bien en diversas condiciones de luz. Tiene resistencia y puede sumergirse en agua hasta una profundidad de 50 metros. Tiene un lector de frecuencia cardíaca increíblemente rápido y preciso. Estoy sorprendido con su calidad. WIFUL Pulsera Actividad Hace tiempo que buscaba uno con forma más redondeada.coma es perfecto. Es la primera pulsera de actividad que veo, con forma no tan cuadrada. Las otras que he tenido o comprado para familiares, eran muy cuadradas y molestan un poco si estás trabajando, o te metes las manos en el bolsillo, o bolso y se enganchaban. Con esta pulsera ya no tengo ese problema. Es muy ergonómica y parece que no llevo nada puesto casi. Los materiales son muy buenos. El diseño es excelente. La correa tiene un relieve y patrón de diseño que queda genial. La pantalla a color, con un tamaño perfecto. El brillo es ajustable en 5 niveles. Compatible con iOS 8.0 o superior, y Android 4. 4.0 o superior, y como decía, no sobresale por los lados tanto. Muy buen punto a su favor. El manual de instrucciones viene en español. Se agradece mucho. Por lo general muy contento con el producto. Polar M430 Reloj de Running con GPS y Frecuencia He comprado el M430 para dar el salto de mi antigua 300. Después de probar con muchas otras marcas lo tuve claro que seguiría con Polar. Muchas personas comparan el Polar M430 con el Garmin FR-235. He probado los dos y el Garmin es un frágil smartwatch con un extras para deportistas ocasionales mientras que Polar M430 se nota robusto. Y es cierto que el software de Polar se nota más anticuado pero es más preciso en todas las áreas que lo he medido. He comparado el Polar M430 contra mi antiguo Polar A300 con banda pectoral H7, y pongo en adjunto las fotos para que veáis claramente cómo funciona. Para hacer esta prueba tuve que retrasar mi Polar A300 una hora para que un ejercicio no sobrescriba el otro porque se realizaron las mediciones exactamente al mismo tiempo. La Tech Pulsera Actividad Reloj Inteligente Impermeable Si buscas un reloj que sea impermeable, con el que hacer deporte, tener controladas tus pulsaciones y acceder a tus notificaciones, este es tu reloj. Cumple perfectamente con las funciones que acabo de decir, y por el precio que tiene, es más que suficiente y como para estar muy contento con él. Se trata de un smartwatch, con una esfera tipo cuadrada de 1.3 táctil. En este caso de color negro pero el vendedor tenía varios colores tales como rojo, azul. Pero a mí me gusta negro, ya que es un color bastante elegante y con la misma correa da el pego tanto para hacer deporte como para salir a tomar el vermouth. Tiene tecnología H68, la cual lo hace impermeable, hasta el punto de poder sumergirlo. Esta tecnología normalmente te deja sumergirlo a unos 2 metros de profundidad y durante media hora, a esa profundidad. Yo me he metido en la piscina con él, y me ducho con él a diario y sin problema. Es espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!